El amor es así Como te llamas tú, muñeca de ojos de miel Quien se atrevió a herir tu corazón de papel Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía, seré tu amigo fiel Hasta volverte a ver, cantar de alegría El tiempo pasó, 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 te heridas sanó Y un día te fuiste sin siquiera decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy te hace llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír Como te llamas tú, muñeca de ojos de miel Quien se atrevió a herir tu corazón de papel Seca tu llanto, ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía, seré tu amigo fiel Hasta volverte a ver, cantar de alegría El tiempo pasó, 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 caída, sanó Y un día te fuiste sin siquiera decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Hasta si, hasta si, hasta si, mañana rey